Salmo 50. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. El Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sion, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda la tierra, toda bestia del bosque, y los millares de los animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si tuviese yo hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. He de comer yo carne de toros, o de beber sangre de machos cabríos. Sacrifica a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré, y tú me honrarás. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas por medio de su palabra, y le voy a invitar a orar. Oh Dios y Padre en la gloria, gracias damos, Señor, porque eres bueno, porque eres grande, porque eres poderoso, magnífico. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque solo tú eres digno de honra, porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Porque eres un Dios santo, santo, santo. Misericordioso, como veíamos hace un rato. Perdonador, lleno de gracia. Pero también agradecemos, Señor, que un Dios tan grande y perfecto como tú sea el juez de toda la tierra. Gracias te damos, Señor, porque podemos acercarnos a ti con confianza una vez has redimido nuestras vidas. Una vez nos has hecho parte de tu familia, de manera que podemos llamarte Padre. Gracias, Señor, por la libertad que nos ha dado, no por nuestros méritos, sino por la obra perfectamente suficiente de Cristo en nuestro favor. Para venir delante de tu presencia con cánticos, con acción de gracias, derrapando nuestros corazones delante de ti, siendo constriñidos, Señor. Por este amor, queriendo que ahora nos hables por medio de tu palabra, queriendo que tu espíritu trate con cada uno de nosotros. Dirigiéndonos a todo cuanto es tu propósito, a todo cuanto es tu propósito, a tu voluntad, a tu deseo. Dirigiéndonos, Padre, a todo cuanto nos lleva más cerca de la imagen de Cristo Jesús. A todo cuanto honra tu nombre, te da a ti el lugar y el honor que solo tú mereces. Guíanos, Padre, por medio de tu palabra, que tengamos corazones dóciles, sencillos, para que tu obres en cada uno conforme a tu propósito, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo, en su ejercicio, en su labor, nos dé discernimiento y sabiduría en que por medio de él seamos dirigidos, Señor, a las verdades de tu palabra. Rogamos aún por aquellos que no han reconocido el valor precioso de Cristo para sus propias vidas como Señor y Salvador. Para que por medio de tu palabra puedan verle y honrarle y traer en arrepentimiento sus vidas a él. En este nombre precioso de aquel que está exaltado sobre todo y ante quien toda rodilla se doblará en él, Señor, nos encomendamos a ti. Amén. Muy bien, mis hermanos. Volviendo al Salmo 50, hace la semana pasada, el domingo por la noche, hablamos un poco acerca de él, de la última parte, más que todo de la última parte del Salmo, cuando el Señor habla al malo, desde el versículo 16 en adelante. Hoy quisiera que pensáramos un poco en la primera parte que leímos, que es cuando el Señor habla a su propio pueblo. Hay una serie de cosas que encontramos aquí que vamos a ir con la guía del Señor mirando. Lo primero que encontramos en los versículos iniciales del 1 al 6 es la presentación del Señor. Hay dos cosas, pero principalmente se presenta al Señor. Una de las primeras cosas que Asaf hace a través de este Salmo es reconocer, poner delante de cada uno la virtud del carácter divino, la majestad del carácter divino. De manera que tanto sus palabras como su actuar, como lo que continúa, sea tomado con la reverencia, con la devoción, con la actitud que merece. Es importante esto porque, bueno, con frecuencia a veces nos comunican cosas importantes, pero dependiendo del respeto o de la manera como vemos a la persona que lo comunica, en esa misma manera valoramos sus palabras. Así lo que diga sea supremamente importante, hay una noción de mayor valor o de poco respeto por el contenido del mensaje cuando consideramos la persona que nos los entrega. Si es una persona que para nosotros no es de confianza, poca atención prestamos a sus palabras o aún las rechazamos de inmediato porque creemos que pueden no ser ciertas. Así lo fuesen. En este caso, Asaf, consciente del valor de las palabras de Dios, presenta ante los que son llamados primero a Dios mismo como tal. Dice el versículo 1, el poderoso Dios, la expresión Dios de dioses puede ser traducida también de esta manera. El poderoso Dios está denotando que Él es superior, grande por encima de cualquier otra forma de Dios que exista. En la escritura encontramos, cierto, que Él dice que Él miró a todos lados buscando a otro y no encontró a otro como Él. En Isaías nos dice, ¿a quién pues me compararéis o a quién me haréis semejante? Entonces esta expresión tiene la intención de denotar la supremacía de Dios y es lo primero que Asaf nos presenta. En esta primera parte que quiero mirar, llamémosla la presentación de Dios o cómo Dios es presentado. Y vamos a mirar las cosas que se describen de Dios en estos primeros seis versículos. La primera es la supremacía de Dios, el supremo Dios, el poderoso Dios, el Señor ha hablado. Y hay tres nombres de Dios que se usan en esta primera expresión, denotando su distinción, denotando su valor supremo, denotando que Él está por encima de cualquier otra cosa. El supremo Dios, el supremo Dios ha hablado. La segunda cosa, en el versículo 2, dice el texto, de Sion, perfección de su hermosura, Dios ha resplandecido. Sion es usado para hablar del monte de Dios o para hablar de la ciudad de Dios. Pero en resumidas cuentas, la intención es el lugar de la habitación de Dios. Donde Dios ha decidido hacer morar su nombre y de donde Dios ha decidido hacer morar su nombre, Dios lo enaltece, Dios lo engrandece. Hay otros textos en la Escritura que describen la gloria del monte de Sion. Pero en este caso, la expresión nos lleva a lo último. Dios ha resplandecido. Es decir, si bien es cierto el templo de Dios, si bien es cierto la ciudad de Dios, tienen cierta vistosidad, tienen un valor alto porque son la morada de Dios. Desde este lugar magnífico, Dios ha resplandecido. Es decir, Dios es mucho más glorioso, mucho más magnífico, mucho más hermoso, mucho más llamativo que su templo mismo, que su ciudad mismo, que su pueblo mismo. Y es la segunda cosa que presenta Asaf, de Dios aquí, el glorioso Dios. Primero, versículo 1, presenta la supremacía de Dios, como Él está por encima de todo, como Él no hay otro. Y ahora Asaf resalta la gloria del Señor. Aunque hay muchas cosas que el hombre estima gloriosas, maravillosas, y en este caso, aun cuando el mismo monte de Dios, la misma ciudad de Dios, en la cual habitaba la gloria de Dios, reflejaban de alguna manera cierta gloria, de ahí mismo Dios resplandece. Es decir, Dios opaca cualquier gloria a su alrededor. No hay gloria como la de Dios. De hecho, la única verdadera gloria es la suya, porque todo lo demás perece, se desvanece. El glorioso Señor es lo segundo que presenta ahora Asaf, el glorioso Dios. Vamos al versículo 3. Ahora en el versículo 3, dice que venga nuestro Dios y no calle. El fuego consume delante de Él y a su derredor hay gran tempestad. Estoy leyendo la versión de las Américas para los que de pronto encuentran alguna diferencia en la lectura. Lo siguiente que quiere resaltar Asaf es la presencia misma del Señor y su juicio. Está presentando al Señor como eso, como Señor, como quien tiene autoridad, como uno que no solo es grande por encima de todo, no solo que en esencia, en su naturaleza, está por encima de cualquiera, no solo que su gloria, la gloria propia de su carácter y de su persona es superior a cualquier otra, sino que está presentando a uno que tiene completa autoridad sobre todas las cosas. Uno que tiene el legítimo derecho de gobernar, de administrar justicia. Miren las figuras que usa. El fuego en el Antiguo Testamento es figura básicamente de dos cosas. O el fuego de alguna manera ilustra la presencia del Señor, el lugar mismo donde Dios está. El pueblo israelí vemos que era dirigido por una columna de fuego. En el caso de Abraham se presentó también así. Sí, hay varias alusiones a que el fuego habla de la presencia del Señor, pero el fuego también habla del juicio del Señor, de su autoridad judicial, por decirlo de alguna manera. La capacidad legítima, el derecho legítimo que tiene de hacer juicio. Y quizá haciendo una relación, no es una capacidad adquirida, como digamos los jueces en nuestra actualidad, se les da una investidura para que hagan juicio durante cierto tiempo, cuando renuncian a su trabajo, o cuando lo despiden, o cuando se acaba su periodo, ya no poseen la misma autoridad. Mientras que aquí, la alusión a la presencia de Dios podría hablarnos de esa autoridad inherente suya, de que Él es la autoridad. Él no la recibe, no se la entrega. Él no compra autoridad. Él mismo es la autoridad. Por tanto, su propio carácter le legitimiza para hacer juicio, para tener autoridad, sobre todo. Pero también habla del poder operativo de Dios, por llamarlo de alguna manera, en el sentido de que se expresa con este asunto de la tempestad. Dice, y a su derredor hay gran tempestad. Nosotros leemos aquí, y tempestad poderosa le rodeará. Las tempestades, las tormentas, para nosotros son un asunto caótico. Son un asunto que no podemos controlar. Son un asunto que en sí mismo transmiten poder e infunden hasta temor. Cuando viene un tifón, un ciclón, un huracán, la actitud de la gente no es indiferente. Se preparan, protegen sus casas, buscan refugios, etc. Porque el poder de esto está por encima de lo que nosotros podemos controlar. Aquí el sentido de la expresión da a entender que Dios controla la tempestad. Que hay tempestad alrededor de él. No que le está haciendo daño, sino hablando de la manifestación supremamente poderosa de su poder. Cuando Elías estaba en aquella cueva y el Señor se presenta, hubo un terremoto, hubo una tempestad, un viento fuerte, ¿cierto? Y al final, hubo un silbo apacible y delicado. Y aunque Dios se manifestó a Elías en el silbo apacible y delicado, las manifestaciones anteriores fueron resultados también del poder de Dios. Fueron obradas por el poder de Dios. Entonces, nos presenta a Asaf el poder de Dios. Una figura caótica como la tempestad, bajo control, bajo su dominio. Tremendo, ¿cierto? Este Dios que se nos presenta. Y la última presentación de Dios, la última cosa que quisiera ver, que Asaf presenta aquí, versículo 4 y versículo 6, dicen, Él convoca a los cielos desde lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo. Versículo 6, los cielos declararán su justicia porque Dios mismo es el juez. Abraham lo dijo así del Señor, ¿cierto? El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El juez justo. Y como decíamos el domingo, es una forma de Dios que a veces no consideramos mucho. No queremos detenernos a pensar en eso. El amor, la gracia y la misericordia y gracias al Señor por eso. Pero también es juez y es un juez justo. Un juez que no puede ser sobornado. Un juez que no puede ser comprado. Un juez al que no se le escapa a ninguna prueba. Un juez que no se va a equivocar en su sentencia o en su dictamen. Y es interesante para nosotros pensar un poco en esto que Asaf hace. ¿Cómo presenta a Dios antes de tratar cualquier otro asunto? ¿Cómo Asaf habla de Dios antes de mencionar siquiera lo que Dios tiene para decir? Y es un primer principio que quisiera que pensáramos y en el que meditáramos en nuestras vidas, hermanos. Nosotros necesitamos crecer en un entendimiento del carácter glorioso del Señor. Nosotros necesitamos avanzar cada día a una mejor comprensión del carácter suyo. De su gloria, de su magnificencia, de su poder, de su majestad. Entendiendo o conociendo quién es Dios en cada una de sus áreas. En cada una de sus facetas. De manera que podamos rendir a Él un mejor tributo como miraremos más adelante. Pero particularmente esto último que presenta Asaf. Él es juez justo. Esta idea no era ajena al pueblo judío. Al contrario, era más común que lo que nosotros hacemos, digamos, de pensar alguna otra cosa del carácter de Dios. El mismo apóstol Pedro, si mal no recuerdo ahora, escribió que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por la casa de Dios, bueno, ¿dónde va a aparecer el impío y el pecador? Una tremenda amonestación para los que no conocen al Señor. Porque si el Señor hace juicio en su pueblo, aunque no para condenación. Pero si el Señor mira la vida de su pueblo. Si el Señor está pendiente de la conducta de su pueblo. Del corazón de su pueblo. Para castigarlo si es que está haciendo mal. ¿Qué esperanza tiene el pecador? Cuyo corazón no ha sido redimido por la sangre de Cristo. ¿Qué esperanza tiene aquel que está completamente alejado y ajeno a Dios y a sus promesas? Como nosotros lo estábamos hundiendo. ¿Dónde aparecerá el que aún hoy insiste en no reconocer la gracia que se le ofrece en Cristo Jesús para el perdón de sus pecados? La Escritura dice que el destino es una condenación del cual no hay escapatoria. Permite que el Señor hable a tu corazón y te haga sensible a la necesidad que tienes de un Salvador. Si tú, mientras escuchas esto, no conoces a Cristo. No has nacido de nuevo. No has sido vivificado por el poder de Dios. Pero nosotros los creyentes también necesitamos mirar con detenimiento que Dios también es juez de su pueblo. No para condenación. Pero Él examina, recuerden. Él escudriña los corazones y da a cada uno según lo que le encuentra ahí. La segunda cosa que quisiera pensar en esta mañana, después de la presentación de Dios, es la convocación de Dios. Hay unas características, un asunto que quisiera detenerme en esto que Dios hace. Porque dice, versículo 1, Él ha hablado y cuando ha hablado, ¿qué hizo? Ha convocado a la tierra desde el crecimiento del sol hasta su ocaso. No hay lugar, por más recóndito que sea, que se escape de la convocación del Señor a comparecer delante de Él como juez. Él ha convocado, dice el versículo 4 otra vez, Él convoca a los cielos desde lo alto y a la tierra, ¿para qué? Para juzgar a su pueblo. Y dice, juntadme, traerlos delante de Él. Entonces, en la convocación hay tres cosas que quisiera resaltar. Primero, la universalidad, como mencionábamos también el domingo pasado por la noche. La universalidad de esta convocación. Cuando Dios convoca a juicio, todos necesitamos prestar oídos. A veces decimos, sí, no, pobrecito el pecador, hay que predicarle. Y hay que hacerlo. Bueno, hay que presentarles a Cristo. Pero el pueblo de Dios también debe ser reverente y atento cuando Dios convoca a juicio. Porque a su pueblo también lo llama juicio. De hecho, versículo 5 que mencionábamos, juntadme a mis santos. A los que son míos, a los que me pertenecen. Versículo 4, para juzgar a su pueblo. Pero versículo 16 más adelante dice, pero al impío Dios le dice. Es decir, tanto pueblo de Dios como no pueblo de Dios está llamado a comparecer delante de Dios. Según la relación que cada uno tiene con Dios. Pero cada uno necesita comparecer delante de Dios. Entonces, uno, esta convocación es universal. Segundo, está en el marco, digamos, de un llamado legal. Esta convocación también es atestiguada. Es decir, es interesante que Dios, siendo juez supremo, él podría hacer juicio en cualquier situación. Él solo, sin necesitar de nadie, de nadie, porque su juicio es justo. Sin embargo, dice aquí, llamo a los cielos y a la tierra por testigos. Él convoca también a los cielos. No para juzgar los cielos, no para juzgar la tierra. Sino para que sean testigos de su juicio. Es decir, el juicio de Dios revela, refleja, como dice el 6, la justicia de Dios. El carácter ecuánime de Dios en lo que hace. Y esta convocación también tiene sus testigos como un juicio formal. Y estos testigos, inevitablemente, después de que se presente el caso, tendrán que concordar con lo que Dios dice. Pero es interesante que Dios llama a testigos. Y es una figura, ¿no? De cómo estamos siendo espectáculo. Cómo estamos siendo testimonio para que otros aprendan de lo que el Señor hace con nosotros. Sucedió con el pueblo de Israel también en Deuteronomio. Moisés les dijo cosas similares. A los cielos y a la tierra llaman por testigo hoy contra vosotros. De que os he puesto delante la vida y el bien, la muerte y el mal. De que les he entregado la ley de Dios y les he indicado caminar por la senda que el Señor les traza. Pero también les ha hablado las maldiciones por apartarse del Señor. Lo que sucederá si de él se apartan. Les he animado a que escojan la vida. Hay una característica de testimonio en esta convocación. Y lo último es que es una convocación lícita. Es legal. No es un asunto arbitrario de Dios. No es que Dios quiso ensañarse con la gente y los llama a juicios porque quiere ser malo con la gente. No, dice en su presentación que él es el supremo, el glorioso, que él tiene autoridad sobre todas las cosas, que todo está bajo su dominio. Entonces él tiene el derecho, por cuanto el hombre es creación suya, de llamar al hombre a cuentas con él. Y es quizá una de las razones por las cuales el agnosticismo o el ateísmo empieza, o empieza no, cobra cada vez más espacio en la vida de las personas porque la gente no quiere hacerse responsable ante el Dios que le creó. El anular la existencia de Dios o la realidad de Dios le da cierta tranquilidad, entre comillas, respecto a cómo llevan su vida porque al final no darán cuenta. Pero la Escritura nos está diciendo que Dios tiene el legítimo derecho de llamar al hombre a cuentas a él. Porque él lo ha creado, pero porque él está por encima de todo. Porque él es, como decía Tito hace un momento en Apocalipsis, leía a Tito en Apocalipsis de Cristo. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Dios está absolutamente sobre todo. Y él es el juez. No hay otro que sea juez. Él es el juez de todos los hombres. Ahora, antes de continuar con la acusación, que es lo que el Salmo nos relata, quiero meditar un par de cosas en el versículo 5. Porque el versículo 5 tiene cierto carácter de ironía. Cuando dice, juntadme a mis santos, como dice otra traducción, a mis fieles. Llámenme a los míos. Tiene cierta connotación de ironía porque luego lo que se presenta, las acusaciones siguientes, parecieran precisamente descalificarles de ese carácter de santo. El Señor dice el contraste que hay en el versículo 5 entre el propio sentido de justicia de su pueblo y la verdadera justicia de Dios en el versículo 6. Dice, traedme a los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Traedme a estos que están confiados porque están haciendo estos sacrificios y así creen que están permaneciendo en el pacto. Su propia noción de justicia. Pero luego dice el versículo 6, bueno, el 5 dice, traiganlos, ¿no? Júntenlos. Y que, y los cielos declararán su justicia. Es decir, la justicia de Dios. Estos testigos van a hablar, el cielo y la tierra, estos testigos van a hablar en contra de su pueblo y en contra del impío. Declarando que Dios es el justo. Teniendo esto en cuenta, vamos a pasar entonces a las acusaciones. En el versículo, en el versículo 7 en adelante. Las acusaciones. El Señor dice primero, yo testificaré contra ti. Yo testificaré contra ti. Por eso decimos las acusaciones. Esta es la tercera parte. La presentación de Dios. La convocación de Dios. Esta tercera parte, la acusación de Dios. La acusación de Dios. Ahora, ¿cuáles son estas acusaciones? Antes de entrar en detalle con las acusaciones, dice el versículo 7. Que es donde, creo, está implicada la primera acusación. Dice, Israel, yo testificaré contra ti. Yo soy Dios. Tú, Dios. Es muy interesante la manera como se expresa esto. Nosotros leemos acá en la Reina Valera. Yo soy Dios. El Dios tuyo. Una de las primeras cosas que, por la manera como Azaf ha descrito el Salmo, que cobra importancia en este texto. Es la misma imagen que el pueblo estaba teniendo de Dios. De otra manera, ¿qué sentido tiene que el Dios del pueblo le insista al pueblo diciéndole, yo soy tu Dios? Era una realidad obvia, digamos, para todos. Porque somos el pueblo escogido de Dios, entonces este Dios es nuestro Dios. Pero el Señor le recuerda dos asuntos. Primero, yo soy Dios. Yo soy Dios. No hay otro como yo. Ya Azaf lo ha estado presentando. El Supremo, el Glorioso, el Poderoso, el Señor, el Juez Justo. Yo soy Dios. Yo soy el que entiende, el que vale, el que significa, el que es poderoso, valioso, magnífico. Ustedes son mi pueblo. Yo soy Dios. Y luego insiste, no solo Dios. Yo soy tu Dios. Parece que el pueblo, la primera acusación, parece que el pueblo había olvidado a su Dios. No en el sentido de que no supieran que él estaba ahí. No en el sentido de que no supieran que ellos eran pueblo de Dios. Ellos habían olvidado el valor de Dios. Habían olvidado el carácter glorioso de Dios. Habían olvidado la autoridad de Dios. Habían olvidado el juicio de Dios. Ahora Dios estaba en medio de ellos, pero para ellos, en su mente, habían hecho a Dios como uno de ellos. Que es lo que el Señor le dice al impío en el versículo 17, si mal, no recuerdo, más adelante miramos. No. En el versículo 21 le dice, porque tú pensaste de cierto que yo sería como uno. Parece que el pueblo mismo de Dios cayó en una actitud semejante. De manera que Dios tiene que recordarles que él es Dios y que es su Dios. Ellos no tienen otro Dios. No están para servir a otro. No están para adorar a otro. Pero no están para entregar su corazón a otro. El olvido de su Dios, de su valor, de su importancia, de su autoridad. Y podemos ir pensando en nuestra vida, ¿no? Pero vamos a mirar primero todas las acusaciones y luego hacemos una aplicación. Lo segundo es que el Señor habla al pueblo o acusa al pueblo de su ritualismo. De su costumbrismo religioso. El Señor les dice, y por eso el sentido de ironía en el versículo 5. Juntadme a mis santos, los que hicieron pacto conmigo, con sacrificio. Porque ahora les dice, no te reprendo por tu sacrificio, ni por tus holocaustos. Están continuamente delante de mí. El Señor está diciendo, ustedes están haciendo esto día tras día, día tras día. Como si esto fuese el corazón de lo que de ustedes se demandan. Entonces, no lo voy a reprender porque ofrecen animales. Lo hacen todos los días. Pero miren lo que sigue diciendo. El contraste, versículo 9. No tomaré novillo de tu casa, ni machos cabríos de tu saprisa. Porque mío, mío es todo animal del bosque y el ganado sobre mil colinas. El pueblo estaba haciendo todas estas cosas rituales. Pero no con un corazón devoto al Señor. De hecho, una acusación que hace parte del ritualismo, pero otra acusación que encontramos aquí, es cierta actitud de condescendencia. Es decir, ellos como que en su corazón pensaban que como que le estaban haciendo un favor a Dios con lo que hacían. O que de alguna manera Dios no podría exigirles mucho porque, bueno, mira, aquí te estamos pagando con sacrificio. Estamos haciendo lo que dijiste. Tú querías animales, aquí están tus animales. Por eso el Señor les dice, yo no voy a tomar novillo de tu casa. O sea, ¿acaso yo lo necesito? Dice el 10, mío es todo animal del bosque y toda ave. A mí me pertenecen todas las cosas. Versículo 12, el Señor continúa hablando de esta actitud de condescendencia, de distancia de Dios. Le dice, si yo tuviera hambre. No es que el Señor le dé hambre, pero el Señor le está diciendo. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Tremendo esto. Miren, esto habla de que el pueblo estaba teniendo un corazón que creía que Dios los necesitaba a ellos más de lo que ellos necesitaban a Dios. El corazón estaba haciendo estas, el perdón, el pueblo estaba haciendo estas cosas porque, pobrecito Dios, hay que traerle sus sacrificios porque, porque necesita. Él dice, si yo tuviera hambre, yo no te voy a decir a ti que me des comida, porque mío es todo el mundo y lo que en él hay. Es decir, aún lo que el pueblo le ofrecía, el Señor dice, eso también es mío. O sea, tú no me das, todo me pertenece. No me das en el sentido que ellos estaban pensando, porque el Señor nos ha dado la gracia de que lo que recibimos de su mano, le ofrendemos. Pero ellos estaban haciéndolo con una actitud de que, bueno, es que esto es mío, de mi poder, y yo te proveo. Y el Señor dice, todo es mío. Y el Señor añade, ¿acaso, acaso es que yo me voy a comer esa carne? ¿Recuerdan quién se comía la carne de los sacrificios? Lo que se podía comer, los sacerdotes. Era para el sostén de los sacerdotes, para la tribu de Leví en general. Los sacrificios eran para ellos de beber, aunque ellos no bebían la sangre. Pero el Señor está haciendo la alusión entre la comida y la bebida. Es decir, ¿ustedes van a presentar delante de mí comida para mí? ¿Acaso yo me como eso? ¿Acaso eso es para mí? Es interesante cómo el Señor empieza a hurgar en el corazón de su pueblo para que abran los ojos respecto a las actitudes que estaban empezando a gobernar su corazón, que no se conformaban a unos que son los santos de Dios. Vemos la ironía del versículo 5. Un santo de Dios no estaría haciendo cosas así. Un santo de Dios no habría hecho a Dios como uno de ellos. Un santo de Dios no tendría una imagen apocada de la grandeza de Dios. Un santo de Dios no va a actuar hacia Dios con condescendencia, como si Dios necesitara de mí. Como si, mejor dicho, si yo no hago esto por Dios, va a quedar afligido y necesitado porque necesita de mí. Un santo de Dios no va a estar pensando que el animal que mata en el altar es más importante que el corazón con el que lo ofrece. Ritualismo, costumbrismo religioso. Estaban apegados a las costumbres, pero habían dejado de pensar acerca de Dios de la manera correcta. Tanto que una última acusación que el Señor hace en medio de todo esto es la falta de sinceridad en su adoración. Es decir, el Señor les dice, mira, son las apariencias, una genuina adoración. ¿Estás ofreciendo lo que realmente quiero? ¿Estás trayendo delante de mí lo que realmente mi corazón pide de ti? Y sabemos que Dios mandó los sacrificios, que Dios estableció este sistema de culto. Pero por encima de eso, el Señor estaba buscando que a través de estas cosas, el pueblo manifestara un corazón. Conforme al Dios que les había llamado. Y hay muchas amonestaciones en las Escrituras, y esto aún en el Antiguo Testamento. Miqueas, de las más conocidas. ¿Con qué me presentaré delante de Dios? ¿Qué le voy a llevar? ¿Se va a agradar él de un pocotón de aceite, de un pocotón de animales sacrificados? ¿Aún del hijo de mis entrañas? Él quiere que hagamos misericordia, que hagamos justicia, que nos humillemos delante de Dios. En otro lugar, la Escritura dice, hastiado estoy, hastiado estoy de tus sacrificios, de tus ofrendas. ¿Por qué? Porque su corazón se había apartado del pueblo. Entonces, no, el problema no es que el sacrificio en sí fuera malo. El problema es que el pueblo había perdido el sentido de una genuina adoración. No es la costumbre de hacer ciertas cosas, le dice el Señor. Lo que prueba que su corazón es devoto para con él. Y podemos pensar en nosotros, hermanos. Podemos meditar. En cómo está nuestro corazón frente a esto. Porque así como el pueblo de Israel, de la misma manera puede suceder con nosotros. Hablamos tanto de Dios. Tenemos tanto a Dios en nuestro vocabulario. Que a veces podemos también volverlo como uno de nosotros. Y tratarlo como si él fuera igual a nosotros. Y actuar con él como si él necesitara de nosotros. Que agradezca el Señor que por lo menos me conecté a la reunión. Porque, mejor dicho. O sea, un favor que le hice. O nos conectamos y nos vamos para otro lado para que quede la conexión ahí. Bueno, hablando de lo que sucede en nuestros días. Pero creemos que porque vamos al local, a una reunión, todo está bien. Que porque tenemos ciertas costumbres, eso automáticamente se convierte en una adoración genuina al Señor. Y aunque son parte de nuestra ofrenda, de nuestro diario caminar en el Señor. No, el Señor está aquí amonestando al pueblo a tener cuidado, de empezar a confiar en una serie de costumbres. Más que en un corazón verdaderamente devoto al Señor. ¿Cómo pensamos nosotros acerca de Dios? ¿Cuál es la imagen que nosotros tenemos acerca de Dios? ¿Cómo comprendemos el carácter divino, su majestad, su gloria? A veces hablamos incluso, hermanos, de nuestro pecado con cierto aire de jactancia. Como si me salí con la mía delante de Dios. O como si Dios no fuera a hacer nada al respecto. Eso es tener una imagen minúscula de Dios. Y el pueblo de Dios no puede hacer eso. La iglesia de Dios no puede hacer eso. Lo que estamos viendo aquí. Unos que son santos del Señor. Tienen que pensar de Dios con la gloria, la majestad, el honor que Él merece. Hoy siempre estamos pensando en nosotros. En todo lo que tenemos que recibir o pedir de Dios. O extraer de parte de Dios. Porque sí, no, Él puede. Pero Él también puede juzgarnos. Él también puede hacer juicio. ¿Cómo estamos contemplando al Señor, hermanos? Necesitamos meditar, la manera en que tomamos decisiones todos los días. Los proyectos que emprendemos. Las razones por las cuales tenemos incluso ciertas conversaciones. Reflejan cuán significativo es Dios para nosotros. Y muchas veces, ese valor, el valor que se refleja, es muy poco. Y miren, no se trata de que hayamos dejado de tener ciertas costumbres religiosas. De practicar ciertos asuntos. Porque como hace una vez dije, mencioné, es más fácil hacer cosas para Dios que tener un corazón consagrado a Dios. Es más fácil caer en una expresión externa haciendo cosas para Dios que tener un corazón genuinamente contrito y humillado en la presencia. Para eso se requiere una alta comprensión del valor de Dios. No estoy diciendo un alto conocimiento bíblico. Aunque habrá que conocer más la Escritura para ello también. Pero es un asunto del valor. De quién es Dios. De cuánto significa Dios para mí. Ejemplo. ¿Qué sé yo? Usted ve a su hijo que salió corriendo a la calle. Está cruzando la calle. Usted sale corriendo de la casa. Usted lo mira primero si hay un carro antes de coger a su hijo. Usted va y lo coge. Y luego miró si había un carro o no. ¿Por qué? Porque la vida del hijo es tan significativa como para que uno haga ese sacrificio. Bueno, de eso es de lo que estamos hablando. O sea, de cuán significativo es Dios en nuestra vida para que nosotros entreguemos todo lo que somos a Dios y vivamos como su santo. Esa es la diferencia. Costumbres podemos tener muchas. Y bien religiosas. Y aún así, entrar en juicio con Dios y el acusarnos de que nuestra adoración no es genuina. De que los cantos que salen de nuestra boca, hasta bonitos podrían sonar melódicamente, musicalmente, pero que no expresan genuina gratitud y adoración. No le hacemos nosotros favores a Dios. Todo lo que somos y tenemos proviene de su mano, por su misericordia, por su gracia. No caigamos en el error de pensar que él necesita de alguna manera de lo que nuestra mano le pueda dar. Aunque todo en nuestra mano debe ser entregado a él. Pero por causa de que a él pertenecen. Y lo último, termina esta intervención hablando del llamado de Dios. La presentación de Dios, la convocación de Dios, la acusación de Dios y ahora el llamado de Dios. Que vemos el reflejo con estas acusaciones. ¿A qué llama el Señor? Versículo 14. Le dice a su pueblo, ofrece. Lo primero que le dice, ofrece a Dios sacrificio de acción de gracia. Es decir, cuando traes tus animales, no creas que me hacen un favor. Muestra gratitud para comer. ¿Por qué? Porque cuando el animal se ofrecía, si era por el pecado, era para el perdón. Era para que fuese cubierto el pecado. Si eran ofrendas de granos, si eran ofrendas de cosechas o cosas por el estilo, expresaban gratitud o debían expresar gratitud a que Dios había bendecido sus cultivos, sus animales, lo que fuese. Entonces el Señor le dice, mira, cuando trae el animal, trae también el corazón correcto con el animal. Es decir, expresa gratitud, muéstrame gratitud. ¿Tenemos razones para agradecer al Señor, los cristianos? No se termina nunca la razón. Y estaremos en una eternidad alabándole como una señal perpetua de gratitud, porque sus beneficios son en extremo abundantes para nosotros. Expresemos gratitud. La siguiente cosa que el Señor le dice a su pueblo, versículo, ahí mismo la segunda parte del versículo 14, y cumple tus votos al Altísimo. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Acaso no estaban trayendo los sacrificios? Este es un asunto donde el Señor quiere resaltar la genuina obediencia, la obediencia sincera. Cumple tus votos al Señor, porque lo que el Señor está diciendo, mira, cuando traes este sacrificio, creyendo que tú me haces un favor, ni siquiera ese sacrificio es hacer. Entonces, eso que haces no es verdadera obediencia. Estás cumpliendo un mandamiento, pero no estás obedeciendo al Señor de corazón. No estás trayendo una genuina obediencia. Entonces el Señor dice, muestra gratitud. Y luego dice el Señor, sé obediente. Sé obediente. La obediencia, hermanos, aunque se expresa en el acto, la obediencia comienza en el corazón. Entonces cuando yo voy, bueno, no estamos en este momento así, pero cuando me conecto, digamos el domingo, porque bueno, es lo que hacemos el domingo y hay que conectarse y estar aquí al rato. Hermanos, eso no está llevando nada al Señor. Sí, estamos conectados, pero si el corazón correcto no está aquí, esto nos honra al Señor. Si vamos al local, si predicamos el Evangelio porque, ay, este, qué fastidio este quiere que le predique. Y mira, toma tu Evangelio y ya. Qué bueno que se predicó el Evangelio. La apariencia es buena, pero ese corazón no ofreció gratitud al Señor. Ese corazón no fue obediente al Señor. Cumple tus votos. Lo siguiente que le dice al Señor, versículo 15. E invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia. Invócame en el día de la angustia. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Básicamente hay tres elementos aquí. Primero, ten confianza en el Señor. Vive como si dependieras del Señor. Porque dependemos del Señor. Pero ¿qué es lo que estaba pasando con el pueblo? Ellos creían que Dios necesitaba de ellos. Aquí el Señor está diciendo, necesita de mí. Como le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Toma de lo que yo te doy. Ten confianza. Confía en mí. Lo segundo que le está diciendo el Señor es, búscame. Busca a Dios. Busca a Dios. El Señor le dice, invócame en el día de la angustia. Este no es un llamado para que solo vayamos a Dios cuando estamos necesitados. El Señor lo que le está queriendo expresar al pueblo es que siempre tenemos necesidad de Él. Y cuando en la angustia, que es cuando más lo hacemos, digamos, o mejor lo expresamos, buscamos al Señor. ¿Qué estamos haciendo? Estamos diciendo, Señor, te necesito. Cuando está bien, cuando las cosas están bien, no se nota tanto. Pero cuando estamos en angustia, es más evidente nuestra noción de necesidad de Dios. Bueno, eso es lo que le está diciendo. Entiende que eres tú quien necesita de mí. Búscame. Busca mi presencia. Busca mi rostro. Y lo último que le dice, sé humilde. ¿Cómo así? Bueno, esto de invocar al Señor en el día de la angustia, ¿qué significa? Que usted o yo no somos capaces de salir de donde estamos y necesitamos que Él venga a nuestro rescate. Sé humilde. Reconoce que en tu poder no hay absolutamente nada que te pueda librar. Reconoce que el único poderoso, la presentación de Dios, todas estas cosas se conectan, pero por causa del tiempo no podemos hilar cada detalle. Pero puedes mirar hacia atrás. Todas estas cosas. Reconoce que yo soy el poderoso. El glorioso. El que tiene poder absoluto. El que hay tempestad alrededor de Él. El que controla lo que parece caótico. Y termina diciendo, versículo 15. Tú me honrarás. Es decir, cuando estas cosas están en el corazón, entonces me rendirá verdadera adoración. El pueblo lo hacía. No se les olvide. El pueblo lo hacía. Porque formalmente, costumbristamente, ritualmente, el pueblo honraba a Dios en la forma externa. Pero el Señor dice, cuando entiendas que lo que necesitas es un corazón que reconoce su necesidad de mí, que reconoce que en mí está su suficiencia, que necesitas de mi poder, entonces tu adoración será sincera. Entonces, tu adoración será genuina. Entonces, lo que tributes a Dios, realmente le honrará. Y tenemos el llamado para nosotros, ¿cierto? A mostrar gratitud al Señor. De las cosas más poderosas que creo yo que hay y que la Biblia describe, es un corazón lleno de gratitud. No hay cosa que una persona dejaría de hacer cuando tiene profunda gratitud por algo o por algo. Necesitamos aprender a ser obedientes. A no quedarnos en una apariencia. A cultivar un corazón que reconoce la grandeza de Dios lo suficiente como para caminar en su senda. Para hacer lo que nos demande. La gratitud nos llevará a una obediencia profunda de corazón. Necesitamos confiar en el Señor. Necesitamos buscar al Señor. Necesitamos ser humildes delante del Señor. Hay llamados similares en muchos lugares de la iglesia. Para que podamos adorar a Dios de corazón. Recuerden que fue lo que el Señor le dijo. Recuerden que eso fue lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana. Ustedes dicen que es aquí, le dijo ella a él. Ustedes dicen que es allá en Jerusalén. Nosotros adoramos aquí. Y entonces, el Señor le dice que los adoradores que el Padre busca le adoran con, en espíritu y en verdad. Es decir, no por las formas, no por el lugar, aunque el lugar correcto, o como dijo el Señor, aunque la salvación viene de los judíos. Pero Dios está buscando quienes le adoren en espíritu y en verdad. Esa es la adoración que necesitamos cultivar. No la de la forma, no una que está confiando en las cosas que se hacen, sino una que tiene un corazón enteramente sincero y devoto al Señor. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Vamos a orar y que el Señor por su palabra siga hablando a nuestros corazones. Dios de la gloria, gracias damos una vez más por este tiempo que pudimos tener, por tus misericordias renovadas para con nosotros cada día. Gracias, Señor, porque tú eres grande, eres glorioso, eres poderoso, que no hay otro como tú. Gracias, Señor, porque cuando nos detenemos a pensar en ti, hay tanto de tu gloria, de tu magnificencia, de tu santidad, Señor, que penetra nuestra mente, nuestro corazón, que nos permiten adorarte mejor, exaltarte mejor, pero que también humillan nuestros corazones reconociendo cuán alto y sublime eres tú, Señor. Antes podemos decir, con completa sencillez, como el salmista, que es que somos nosotros para que siquiera te acuerdes de nosotros. No lo merecemos, no somos nada de la vida. Pero no solo te ha placido manifestarte a nosotros, sino también salvarnos de una manera asombrosa por medio de tu amado Hijo Cristo, nuestro Señor. Gracias, Padre, por el don inefable que hemos recibido. Gracias porque aún hoy la puerta está abierta para aquellos que se encuentran en tinieblas, que no rechacen la luz, te rogamos, Señor. Que rindan su corazón al Señor. Pero, Padre, que nosotros, los que participamos ya de esta salvación, nos ocupemos de ella con temor y temblor. Que seamos profundamente sencillos, humildes, dóciles, Señor, a tu palabra, diligentes, para perseverar en ella, para rendir a ti un tributo que te honre porque no te mereces menos, Señor. ¿Qué otro ha hecho tanto por nosotros? ¿Qué otro es tan magnífico como tú eres? No lo va. Así que a ti rendimos nuestros corazones, Señor. A ti encomendamos nuestras vidas. Necesitamos de tu gracia cada día para poder vivir conforme a tus propósitos. Libranos, Señor, de nuestros propios errores. Presérvanos de nuestras soberbias. Guarda nuestros corazones de confundirnos, Señor, de ser engañados con la astucia del enemigo. Señor, de manera que nuestros corazones se desvíen de una sincera fidelidad a ti. Señor, que nuestra confianza no esté en las prácticas ni en las costumbres, sino que antes podamos examinarla, Señor, a la luz de tu voz, de tu carácter, de tu persona. A ti, Señor, sea la gloria y la honra hoy y siempre. Y rendimos nuestros corazones en alabanza y adoración, porque solo tú eres digno. Amén.